Mala y pico Que tú no sabes querer Que del amor nada entiendes Pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones Todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento Pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste Yo sufrí, tú te reíste Pero sé que ya no sirves Para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío no fue chiste Yo te quise y te adoré Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Y ya pronto te olvidaré ¿Qué tú no sabes querer? Yo me alejo de tu lado ¿Qué tú no sabes querer? Y ya yo no quiero volverte a ver ¿Qué tú no sabes querer? Traicionaste mi cariño ¿Qué tú no sabes querer? Yo que tanto te adoré ¿Qué tú no sabes querer? Pero vendrá tu castigo ¿Qué tú no sabes querer? Y entonces de ti reiré ¿Qué tú no sabes querer? No supiste comprenderme ¿Qué tú no sabes querer? Que yo tu vida quise rehacer ¿Qué tú no sabes querer? Camina ahora que te vaya bien ¿Qué tú no sabes querer? Ya yo no quiero volverte a ver Camina ahora que te vaya bien Camina ahora que te vaya bien Camina ahora que te vaya bien ¿Qué tú no sabes querer? No sabes querer, no sabes querer Porque tú no sabes querer No te importó mi parecer Porque tú no sabes querer Mala y malo tu proceder Porque tú no sabes querer No respetas ni a tu ser Porque tú no sabes querer Contigo yo me engañé Porque tú no sabes querer Inocente todo mi amor te entregué Porque tú no sabes querer Gracias a Dios que de ti yo me saqué Ahí, coge bandolera Lo tuyo es la rumba Porque tú no sabes querer Porque tú no sabes querer Yo sé que perdí mi tiempo Porque tú no sabes querer Comprendo que me equivoqué Porque tú no sabes querer Aunque quieras ya no cambias Porque tú no sabes querer Se dañó la dama que hubo ayer Porque tú no sabes querer La ruta que sigue tu vida Que tú no sabes querer Esta es ruina y yo lo sé Que tú no sabes querer Y todo aquel que te siga Que tú no sabes querer Se destruirá también Porque tú no sabes querer Ley marketing Si tú no sabes querer ¡Gracias! ¡Gracias!